Primer informe de gobierno. A unas horas de cumplir su primer año al mando de la administración estatal, esta tarde, la gobernadora Tere Jiménez habrá de rendir su primer informe de labores. Y más que un desfile de cifras, con la frialdad inherente a los números, la mandataria estatal dejará de manifiesto que cada día que ha pasado, desde que tiene en sus manos el destino de Aguascalientes, ha puesto el corazón en todos, y cada uno de los proyectos emprendidos, desde el gran reto de brindar aguas calientes y permitir con ello que los hidrocálidos vivamos un ambiente de paz y tranquilidad, lejos, muy lejos de los niveles de violencia irracional registrada a nuestro alrededor. Las inversiones históricas en educación, el incesante crecimiento del empleo, el otorgar servicios de salud y medicinas, el retorno de las guarderías infantiles, los desayunos escolares y el programa oportunidades, la pavimentación con concreto del tercer anillo, por mencionar solo algunos, son acciones de las que hoy habrá de darse testimonio. No hay que cerrar los ojos, a Tere Jiménez le dejaron un estado desecho, al que ella ha vuelto a dar rumbo, y eso solo se logra con trabajo, trabajo y más trabajo. Ella es incansable, y son muchos los funcionarios que no logran seguirle el paso, otros no quieren alcanzarla, y todavía hay uno que otro, otra y otra que reman en contra. Los ajustes parecerían inminentes, pero ya habrá tiempo, hoy es momento del primer informe, un informe que sorprenderá, de eso no tengan duda.